En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios En mi vida ha sido bueno, ha sido bueno En mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Todo lo que soy te lo entrego hoy A ti me regué, a ti me regué Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Todo lo que soy te lo entrego hoy A ti me rendiré Tu fidelidad sigue persiguiéndome En mi vida ha sido bueno Ha sido tan bueno Dios En mi vida ha sido tan, tan fiel Yo cantaré con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios Yo cantaré, yo cantaré de la bondad de Dios Yo cantaré de la bondad de Dios